¿Qué pasa con las vacunas suficientes? Decir también de que contamos con vacunas suficientes. Fue también acertado el facilitar para que se instalaran plantas de envasado de vacunas en nuestro país. Ya hay hasta ahora dos plantas, una de AstraZeneca y una de CanSino, que están produciendo vacunas en México. Y ya en producción normal, sin demoras, ya nos están entregando vacunas. Independientemente de las que llegan del extranjero, ya tenemos vacunas que se están produciendo en nuestro país. Entonces, sí pensamos que vamos a cumplir con el propósito de que para octubre todos los mexicanos mayores de 18 años van a estar vacunados, aún con una dosis. Ese es el propósito. Ahora queremos llegar al 50%. A ver si antes de que concluya el mes, estamos ya en el 50% de vacunación para mayores de 18 años. Y el reto es que agosto, septiembre, octubre, 50% más. Esto lo vamos a lograr porque si terminamos con las comunidades pequeñas y como se está produciendo esta vacuna CanSino, que es de una sola dosis, para ir a vacunar a esas poblaciones, vamos a poder en tres meses aplicarnos a fondo para terminar a finales de octubre. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.